¡Hola! ¿Qué tal? Como todos los jueves a la cocina con Jacobina vamos a tener una receta muy especial porque este mes todas las recetas que vayamos a hacer es con la finalidad de festejar a nuestros queridos niños, a nuestros adorados jóvenes y para que ellos mismos la puedan hacer. Hoy tengo una satisfacción bien grande que mostrarles. Si fijan, ando muy mona ahora con delantal. ¿Y por qué la maestra con delantal? Miren, este delantal tiene un recuerdo muy bonito para mí del mes de abril. Este me lo hizo una persona invidente. Maravillosas personas que como quiera se habilitan. Miren como me pongo chinita. Me lo llevó una lunita. Alejandra, si me estás viendo, amor. Nunca me voy a olvidar de tu mamá. Siempre la tengo en mis oraciones. A toda esa gente que por un acoso u otro tiene alguna dificultad pero sale adelante para mí es algo grandioso. Hay cosas que no tienen precio, queridos. Hay cosas que no se pueden pagar con el dinero. Una de ellas para mí esto es una joya. Me lo mandó este delantalcito junto con este colchoncito, miren. Entonces cada mes de abril lo vuelvo a sacar porque me acuerdo que me lo mandó. Necesitamos cosas para festejarlo del día del niño y me mandó algo muy, muy tierno. Lo hizo con sus manitas, en sus ojitos no están bien, pero su entusiasmo, su vida, sus ganas de luchar, aquí están. Entonces, gracias, hermosa señora. La seguimos recordando y estamos con usted. Vamos a trabajar, chicos. Vamos a hacer algo que ustedes pequeños, ustedes jóvenes y con la ayuda de mamá para que van a usar aceite, tengan mucho cuidado al freír, no tengan accidentes, pero en especial es para que ustedes lo puedan hacer. Pues todas estas recetas del mes de abril es con esa finalidad. Nuestros ingredientes para esta hermosa receta son los siguientes. Harina de maíz, que viene siendo lo que conocemos siempre como maseca. Tenemos nosotros 100 gramos también de harina de todo uso. Vamos a necesitar una media cucharadita de sal. Necesitamos dos cucharaditas de polvo de hornear y dos cucharaditas de azúcar glas. Si no tienen azúcar glas, no salgan a correr a comprar. Ustedes ponen dos cucharaditas de azúcar normal, nomás la muelen tantito con un palote o el mortero del molcajete. Un huevo grande y 280 mililitros de leche. Si estamos en una temperatura muy alta y son zonas muy calientes, probablemente necesiten 20 gramitos más o 20 mililitros. Nos vamos a 300, pero con los 280, ahorita toda la temporada los aguanta. Vamos en este caso a hacer brochetas con queso, brochetas mixtas de queso y salchicha y aquí las tenemos. Vamos a hacer unas poquitillas porque quiero enseñarles que esta pasta es deliciosa para capear, para empanizar y para hacer este tipo de trabajo que hoy les presentamos. Entonces no necesariamente podemos hacer nada más brochetas de queso, brochetas de salchicha y vamos a ver cómo vamos a rellenar. Entonces primero vamos a hacer nuestra mezcla. Nuestra mezcla debe reposar mínimo unos 10 minutitos y también les voy a presentar que nos va a servir para hacer unos deliciosos aros de cebolla. Podemos hacer un empanizado precioso con calabaza y vamos a capear unos chiles. Estos chiles yo los tengo rellenos nada más tan crudos. Les saqué las semillitas y tienen queso crema dentro. O sea, es tal y cual como es el chile, bien lavadito. Quitamos semillas y le ponemos quesito crema. Entonces ahorita vamos con eso. Vamos con nuestra receta principal. Vamos a hacer nuestros ingredientes que es muy rápida la receta y es nada más de mezclar. Siempre muchachos cuando se trata de una receta que va pastosa, primero hay que poner el huevo y la leche y la pizca de sal para mantener un poquito la textura de la pasta al final. Entonces la sal, igual que el bicarbonato, igual que el cremor tártaro, hace que se vayan más homogéneas las mezclas y nos aguante más la textura. Ponemos nuestro huevo. Si los huevos están muy chicos, pues pongan dos, no batallen. Vamos a ponerle media cucharadita de sal, la mitad de la leche y batimos. Puede ser una cuchara de madera, una cuchara que tengamos en casa. Hay que batir muy bien. Y acá vamos a mezclar todos los secos. ¿Cuáles son nuestros secos? La harina de maíz, que viene siendo la más seca. La harina de todo gusto, el polvo de hornear y el azúcar glas. Mezclamos todo con una cucharadita para integrar perfectamente. Que estén muy, muy bien mezclados los secos. Ahora, si yo quisiera muy, muy sencillo y no batallar, pues la mayoría conoce cualquier marca de harina de hot cake. Lo único que vamos a hacer es que quede la textura que yo les voy a presentar para que les queden las brochetas igual y muy deliciosas. Algo bien importante, no es lo mismo una pasta como la que estamos haciendo. Van a darse cuenta que es muy sabrosita, que queda muy, muy deliciosa y la textura es muy compacta y me sirve para varias cosas. Porque una harina de hot cake generalmente es dulce y nosotros queremos que nos sirva para lo dulce y para lo salado. Entonces, vamos a ver. Mire, lo único que hice fue espumiar un poquito el huevo. ¿Se fijan? Tiene un poquitito, no mucho. Y vamos a ir mezclando la mitad de los secos. Lo interesante de aquí es que ustedes vean cuál va a ser la textura de mi mezcla. Le ponemos la otra mitad de los secos. Le ponemos la otra cantidad de leche. Y además es de mezclar totalmente el líquido que nos falta. Si vemos que queda demasiado espesa, le ponemos los 20 mililitros. Por eso en la receta dice de 280 a 300 mililitros. La textura que nos debe quedar es el punto que llaman los grandes chefs, punto de lava. ¿Sí? Si la quiere un poquito más flojita, miren, realmente en esta temporada, cuando ya empieza la primavera o el verano, se puede llevar hasta 320, 340, 350. Depende mucho la región. En las regiones húmedas con 280, bajo el nivel del mar 280. Pero ustedes lo que más importa es que vean, miren, la textura de este tipo, que quede así. Y si no se les acabó la leche, no se mortifique, le ponen un poquito de agua. Así nos debe quedar la pasta. Mientras yo voy prendiendo el aceite. Aquí tenemos el aceite. Para el aceite, yo les aconsejo siempre busquen un algo profundo para que no se les llene de grasa ni se les empiece a echar a perder sus recipientes. Aunque el aceite esté bajo, no se estresen. La mayoría de las personas para eso pone litros y litros de aceite. No, no requemen tanto los aceites porque luego lo echan a perder. El aceite cuando ya no sirve empieza a ser espuma. Es cuando ya no lo puedes volver a usar. Pero si usted lo pone a filtrar, en este caso que lo voy a usar y me quedó muy limpio el aceite, lo filtro en los filtros de café con un sedazo, ¿verdad? Pongo mi sedazo, pongo el filtro y ahí lo dejo que se vaya escurriendo y queda muy limpio. Entonces puedo usarlo tres, cuatro veces, siempre y cuando no haya contaminado tanto. Si yo voy a hacer rochetas o cosas saladas, lo puedo seguir usando. Pero cuando empiece a hacer espuma, ese aceite ya no sirve, chicos. Hay que tener mucho cuidado. Tengo yo nada más medio litro de aceite, no puse más, para no quemar tanto el aceite nuevo. Ahora, vámonos con nuestras rochetas. La normalita, del tamaño que sea, la salchicha para algo normal. Hay unas que vienen con queso cheddar, jalapeño, muy ricas. Esas quedan también muy especiales. Yo no tengo en ese momento y no tendría que rellenarla. Pero si yo quiero rellenar las salchichas, como esta que tengo aquí ya preparada, chicos, es cuestión de con un sacapulpas o un cuchillito fino, le hacemos una ranurita, sacamos o con la punta de nuestro pelapapas. Hacemos esto y sacamos lo de adentro para dejarle hueco. Luego le vamos a poner unos grositos por ahí de queso, bien, bien, que queden bien justitos. Hasta adentro, miren, va a entrar el queso. Aquí sobró, pues le ponemos un poco menos, pero que quede bien apretadito el queso, miren, ahí está. Y luego, como debe de ser, le ponemos su palito de brocheta hasta la punta, porque como tiene queso, puede resbalar. Ahí está. Y que nos queden del mismo tamaño. Otra forma de ponerla con queso y que sea todavía más rápido y menos dificultosa para los niños es hacer cuadritos o trocitos de queso y rebanadas de salchicha. Entonces empezamos siempre por lo de atrás, será una salchicha. Buscar la media de las que vamos a hacer. Ponemos trozos de queso, trozo de salchicha. ¿Para qué? Para que le dé la misma forma de las otras brochetas. Y ahí la tenemos, chicos. Para que se facilite más el trabajo, hay que poner nuestra pasta en un recipiente donde batallemos menos. Vamos a hacer la prueba a ver si nuestra, nuestro aceite, miren, si sube inmediatamente la bolita, y ahí está, ¿la ven? Quiere decir que nuestro aceite ya está debidamente caliente. Y a ese punto es cuando nosotros le bajamos ligeramente para templar ese aceite, que no esté hirviendo ni se queme tanto. Un secretito para cuando no quieren que el aceite se requeme o que van a hacer ustedes muchas salchichas o cientos de salchichas porque la fiesta es muy grande o tienes muchos niños o demás, ya cuando podamos juntarnos bien todos, entonces lo que yo les aconsejo es tener una papa con toicáscara, rebanadas, gruesas y las podemos poner en el aceite cada vez que ves que pones más salchichas, pongo unas dos rebanadas de papa, absorbe, ¿verdad? El calor de la papa del aceite y hace que no se requeme. Entonces ese es un tip muy bueno que les doy porque ayuda a que su aceite siempre esté claro e impecable. Entonces vámonos con las clásicas primero, la normalita. Damos una o dos metiditas, sacudimos, si hay que de la puntita, miren, lo vemos. Si fuera hot cake, esta sería también la masa, nomás ponerle leche a esta textura. ¿Qué le pondrías a la de hot cake? Nada más le vas a poner tu huevo y leche. Entonces vamos así directo la salchicha, la vamos a poner un poquito primero así al aceite para que se pueda ir girando sola y luego ya la dejo caer. Y miren, yo tengo acá una rejilla que hemos dicho, si queremos las cosas crocantes no ponerlas directo al papel. Ahora voy a poner todo tipo de dorado. A mí me gusta para los niños que queden así, queda muy bien cocida la pasta, ya ustedes eligen. Vamos a poner una con queso, para ver cómo aguanta el queso. De aquí me salen muy bien 24, chicos, salchichas completas. Yo estoy poniendo aquí mitades de salchicha. Vamos a poner esta que es mixta, que pusimos salchicha, queso y de todo. Ahora vamos a ver con un chile que tiene queso crema, rellenito de queso crema. Y van a ver el capeado del chile, qué hermoso queda. Bien, esto fue capeado. Aquí lo tenemos nuestros chiles, acá tenemos las brochetas. Pero ahora vamos a empanizar con la misma pasta. Yo voy a empanizar con la pizza. Lo capeo primero en la pasta y luego lo paso al panko. Ya ahí entra el proceso de empanizar. Tengo aquí calabacitas. Vamos a poner las calabacitas en la pasta. Y luego, para empanizar, la vamos a pasar al panko, igual que los aros de cebolla. Los aros de cebolla con esta pasta les quedan fabulosos. Entonces, yo les aconsejaría que sí lo hicieran con un poquito de panko. Curro bien mi rebanada de calabacita. Puede ser cebolla, puede ser, en este caso, me gusta mucho poner los ramitos de brócoli, los champiñones. Ya ustedes ahí eligen de qué manera, chicos, ¿sí? Y luego la pasamos a la silla. Y ahora van a ver lo espectacular que nos quedan los aros de cebolla. Siempre una servilletita por aquí para estar limpiando su pinza. Hago una cebolla, chicos, que yo pico la cebolla como si fuera a ser una flor en la cebolla y la pongo completita. Y queda muy mejorita. Y ahora que están los aros, aquí los tenemos. Y miren, chicos, como dice nuestro mantelito, la sazón de cualquier cosa hecha con amor. Hay que hacerla con amor. ¿Por qué? Porque todo nos resulta. A veces con un poco de error, a veces no tan perfecto. No somos unos chefs de mucho renombre. Que mil respetos. Hay unos que a mí me dejan impresionadísima de las maravillas que hacen. Tienen una carrera de mucho renombre y demás. Felicidades para todos ellos. Pero nosotros en casita también podemos hacer las cosas muy, muy deliciosas, chicos. Como hoy, ya se dieron cuenta que esta misma pasta de las banderillas para hacer brochititas de queso y demás nos sirven para lampear. En este caso fue capeado. ¿Verdad? Lampeado es nada más el huevo levantadito por ahí. Tenemos aquí el capeado y también para empanizar. Realmente cuando hagan banderillas no hay como estarlas haciendo en el momento. Estarlas haciendo y sirviendo. Estarlas haciendo y sirviendo, sobre todo cuando es una fiesta. Se pone por ahí el perolo o el recipiente a la olla con el aceite. Estamos haciéndola para los niños porque es muy bien. Otro tip es hacerlas. Las metes 15 segundos al microondas. Puedes poner hasta 15, 20 y vuelven a quedar esponjadas y hermosas. Entonces, si tú las quieres hacer desde un día antes, refrigéralas, ponlas listas y ya nada más metes de 10 a 10 o de 15 a 15 al micro, 15 o 20 segundos y están listas de nuevo. Entonces, ustedes dicen, esto sí debe estar al momento. Lo capeado del chile no porque los puedes hacer igual y luego los puedes recalentar. No pasa nada. Pero esto que es crocante, sí hay que tenerlo del día. Hoy hice las calabacitas, las empanicé, quedan crocantes, crocantes. Yo quiero que vean qué crocante está el trabajo. Vamos a ver. ¿Se fijan? ¿Se escucha lo crocante, Adriana? Es que quedan muy, muy crocantes y queda muy bien cocida, que es la que más tardaría. Pero miren, ¿lo ven? Queda crocante, está muy, muy doradito. Entonces, esto les va a encantar a ustedes. Igual, la cebolla, quiero que vean lo crocante que queda la cebolla y lo bien cocido que nos queda la cebolla. Miren, si observan, está cocidita la cebolla. ¿Ven? Y queda, ¿o escuchas, Adriana, cómo está de crocante la cebolla? ¿Cómo se escucha el crunch? Miren, está muy crocante. Entonces, ustedes tengan esa seguridad de que esto les va a quedar muy crocante y muy rico. Ahora, esa mezcla también nos sirve para pescado, nos sirve para empanizar, nada más que háganla más ligerita. Le ponen más leche, más suavecita, ponen a reposar tantito lo que van a reposar, lo que van a ustedes empanizar y no lo pasan a su galleta salada molidita o lo pasamos al cereal de queso molidito o al pan. Y también les queda espectacular otra cosa que quieran empanizar. Espero les sirva la clase. Compártanla. Estamos encantados de estar con ustedes. A todas las personas hermosas que nos mandan mensajes, les agradecemos, ¿verdad? Todo su sentir, que les esté sirviendo. Me habló inclusive, consiguió, no sé de qué manera, a mi teléfono una personita desde Argentina. El chorizo que tenemos por ahí ya es todo un negocio para él y está sobreviviendo de él. Igual nos hablaron dos personas de Piedra Negras, ¿verdad? Diciendo que esa receta ha sido espectacular y muchas otras que han servido hasta para un restaurancitos. Aprovechen, muchachos, lo hacemos con mucho amor y con la calidad de servicio de hacer las cosas con ese mensaje de compartir. Y a la hora de servirlas, las pueden poner con mostaza y katsu. Eso es al gusto porque a mí, por ejemplo, no me gusta la katsu. Le pondría un poco de mayonesa, pero ya ustedes eligen. Entonces, ya ustedes tienen dos opciones, con más mostaza, con menos katsu y ya las pondrían ustedes a su gusto. A muchas gente les ponen crema o les ponen mayonesa y a ustedes eligen cómo presentarles. La idea de lo más común, mostaza, katsu o mayonesa. Fue un placer atendernos. Apóyennos por ahí en YouTube y en los demás canales para que mucha gente aprenda estas sencillas y delicias de recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!